Bienvenidos a esta su serie ¿Por qué mi gato hace lo que hace? Ja 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 Pues bueno Otra vez Dicen por ahí ¿Por qué mi gato le gusta acostarse encima de mí? Y aquí como verán Pues sí, está encima de mí Están mis piernas Y está encima de la cocha, ¿verdad? La respuesta como siempre es muy sencilla Simplemente porque es más cómodo Ellos buscan la comodidad No buscan tu calor No buscan espíritus chocarreros Ja 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 Solo buscan donde se está más cómodo Si yo me quitara ahorita la cocha La gata se iría tras la cocha No se acuesta encima de mis piernas Como puedo decir cuando las ve O algo por el estilo Solamente cuando se le da la gana Sí, porque ellos buscan Este... Desde donde sentirse a gusto Para dormir Hace unos momentos estaba durmiendo justo al ladito Justo al ladito Y este... Y antes en la noche Pues estaba durmiendo aquí en... En esta otra colchita Sí, nada más buscan eso Sí, no, nada de... Nada de espíritus chocarreros Eso es lo que me dio risa de un video Fue aquella que estaba viendo Como verán Ahí está bien el gusto ¿Verdad? Pues bueno, este... Eso... Eso es todo El gato se va a dormir Donde se le hinche la gana Así de simple Incluso hay chistes sobre eso Este... Cuando lavas... Terminas de lavar la ropa En la secadora El gato inmediatamente va a ir a dormir Encima de la cesta Este... Cuando estés haciendo un trabajo muy importante Sobre un cuaderno O estés leyendo un libro El gato se va a ir a acostar Encima del libro O sea, es este... Es... Como... No sé A veces como una especie de venganza De parte de estos... De estos felinos O sea, ellos... Este... Luego se acuestan Cuando estás tú muy ocupado Y... No sé Como que quieren llamar la atención De algún modo Y rara vez se acuestan mis piernas Este... Cuando estoy trabajando Este... Va y me pide Este... Estar en mi regazo y... Pero se queda muy poco tiempo A diferencia de... De cuando uno Cuando es hora de dormir No, aquí ya Ya este... Es prácticamente permanente Que se quede aquí Y cuando la corro Pues se va a dormir A las... A las colchas O... Pues este... Encima de los trapos Encima de los cojines De... De este... De las sillas O sea... No, si los gatos duermen Donde sea Si así querían ser eso De que buscan Espíritu chocarrero O algo así Ya ellos Solo duermen Y ya Que hinche vida ¿No? Pues ese es su... Esto es... Ay... Ahora sí que me despido Espero que les haya servido Esta información Y... No sé Dejen de creer En cosas tontas Los gatos no buscan Espíritu chocarrero Ni los ven Ni nada Pobrecitos Imagínense si los vieran No Muchos paranoicos Que se iban a volver Sale pues Nos vemos ¡Gracias!